Bueno, quiero que con una alzada de manos, aquí en este auditorio, me digan, por favor, ¿quién reconoce esta imagen? Usando manos, casi todo el auditorio. Listo. Ahora, también, alzando las manos, ¿quién reconoce a este man? Eso, listo, ¿no? Lo mismo, casi todo el auditorio, ¿no? Bueno, ahora, vamos a poner el quiz un poquito más difícil. Alzando las manos, ¿quién de este auditorio reconoce esta imagen? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, como siete personas. Listo. Y ahora, nuevamente, alzando las manos, ¿quién la reconoce? A ella. También, como seis personas, siete personas. Listo. Lo primero estaba fácil, ¿no? Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, y luego The Weeknd. Ambos artistas internacionales, de talla mundial, que han tenido carreras exitosas, con hitos en la historia de la música moderna. Y las siguientes imágenes también eran de artistas increíbles, con carreras exitosas y con hitos en la historia de la música moderna. La única diferencia es que estos son colombianos. La primera imagen era la Gran Feria de Banda Nueva, un disco de una banda bogotana que salió el mismo año que Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Y acá, casi nadie la reconoció. Y ella es Briella Ojeda, cantautora de Pasto Nariño, también de acá de Colombia. Y del auditorio, casi nadie la reconoció. Ahora, quiero que piensen en este número, 530. 530 es más o menos el número de álbumes, de discos, que se están publicando anualmente en Colombia. Este número igual es un aproximado que calculó Álvaro Villa, a mano, así, a papel y lápiz, pues. Él tiene un medio de comunicación independiente especializado en música can Bogotá. Entonces, como este es un número aproximado, hay dos opciones. La primera opción es que este número sea muy cercano a la realidad. Eso quiere decir que igual es un montón de discos, ¿no? Es un montón de álbumes. Eso es más o menos como un disco y medio al día. Que se está publicando anualmente en Colombia. La otra opción es que esta cifra esté súper alejada de la realidad. Y si esa es la respuesta, eso significa que 530 es apenas un porcentaje chiquito de una inmensa cantidad de discos y álbumes y música que se está publicando anualmente en Colombia. Y aún así, como que no sabemos esos discos a dónde están, dónde los escucha uno. Y entonces ahora ustedes dirán, ah, bueno, sí, pero pues yo sí reconozco discos colombianos, ¿no? Sí, pues uno reconoce, pues los típicos, ¿no? Shakira, Maluma, Faith, Morad, J Balvin, de pronto doble porción que es, entre comillas, como ahí el más raro de ahí. Pero si yo les pongo esta imagen, ahí sí, trin, corchados. Estos son varios de los álbumes y de artistas que se han publicado entre los últimos 5 y 10 años. Hay artistas de Quibdó, hay artistas del Pacífico, hay artistas de Medellín, de Ucaramanga, de Bogotá, de La Costa, de Nariño. Hay música del Pacífico, hay rap, hay electrónica, hay punk, hay metal, hay cantautores, hay cumbia. Y sin embargo, yo estoy casi seguro que muchos y la mayoría de este auditorio no logra reconocer ninguna de estas portadas, o muy pocas de estas portadas. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué? ¿y a mí qué? ¿y a son de qué? Alguna vez un profesor en la universidad me dijo que era más probable que un guitarrista colombiano tuviera como gran inspiración a Jimi Hendrix que a otro guitarrista colombiano. Y básicamente ese era yo. Ese soy yo cuando tenía como 10, 11 años más o menos, estaba empezando a tocar guitarra. Y las bandas que yo escuchaba eran Pink Floyd, Los Beatles, Led Zeppelin, The Police. Por ahí la única que escuchaba en español era Soda Stereo. Todo esto porque mi mamá siempre fue como muy rockera y ponía mucha música en la casa. Mi papá escuchaba más música latinoamericana como Daniel Santos, Buena Vista Social Club, Silvio Rodríguez, Celia Cruz, etc. Pero en mi casa se hacía lo que mi mamá dijera. Entonces pues terminé escuchando Pink Floyd. La música desde siempre fue mi primer amor. Es lo único que yo entiendo, es lo único que yo conozco y es el medio por el cual yo entiendo el mundo. En mi adolescencia seguí explorando la música y escuchando más cosas. Hacia el rock alternativo, hacia el indie, hacia el punk, hacia el metal. Empecé a escuchar también cosas de música electrónica. Más adelante empecé a escuchar rap. Empecé a escuchar de pronto algunas cosas de música africana o música oriental en algunos casos. Pero siempre defendiendo que la música de afuera, la música de Estados Unidos o la música de Europa, era mucho mejor que la música de acá. A mí la música colombiana me parecía que era horrible. Estaba mal hecha. Era fea. Era mediocre. Me daba hasta pena y vergüenza decir que yo escuchaba música colombiana. Luego con el tiempo me di cuenta que eso era de pronto como una actitud tal vez un poco colonial tal vez. Que un poco es cuando nuestros antepasados en la época de la colonia y de ahí en adelante defendían que la cultura en Europa y la música en Europa era indiscutiblemente mejor que la de acá. Mejor que la de Latinoamérica. De hecho, tengo un dato curioso. Y es que mi primer concierto, mi primer concierto al cual yo pagué boleta y yo le dije a mi mamá como quiero ir a eso, fue en este auditorio. Aquí en esta tarima. Yo de hecho estaba sentado como allá detrás de ese murito, como ahí, como al borde de la escalera. Fue un concierto como de dos horas. El auditorio estaba repletísimo, repletísimo. Eran diez músicos y músicas colombianos y colombianas. Fue increíble. Ese concierto me cambió la vida definitivamente. ¿Y sabe qué era el concierto de diez músicos colombianos? Un tributo a Pink Floyd. Excelentísimo. Todo esto, o sea, yo estaba obsesionado con la música de afuera, mientras en Colombia y en Bogotá estaban pasando cosas increíbles, ¿no? O sea, estaba Chokip Town creciendo, Messier Periné, Bombasterio, Meridian Brothers, Sistema Solar. J Balvin también estaba creciendo un montón. Pero yo como que hacía caso omiso, yo como que no quería ver todo eso. Y seguía escuchando Franz Ferdinand, Taming Pal, Arctic Monkeys. Música de afuera, ¿no? Bueno, con esta gran obsesión de hablar de música y de investigar de música y tal, hacia el final del colegio con unos amigos, con unos compañeros de clase, fundamos un blog, una especie de medio de comunicación así independiente y colegial, donde empezamos a compartir música, a reseñarla, a criticarla, a publicar links en Facebook, cuando Facebook era pues así la gran cosa. Luego de Facebook nos mudamos a YouTube y empezamos a grabarnos comentando música, reseñando discos, todo esto. Obviamente todo de discos y de artistas anglos, de artistas gringos, de Estados Unidos y de Europa. Y ese chiste nos duró por ahí un año, hasta que de repente todo cambió. ¿Por qué? Entré a la universidad. Bienvenido a la universidad, a la Pontificia Universidad Javeriana Juan Antonio Carulla. Yo entré a estudiar música con énfasis en composición. Y cuando entro a la universidad yo, trin, me estrelló con la realidad de mi ciudad y me estrelló con la realidad de mi país. Y es que estudiando música, estos eran mis profesores. Y mis profesores tenían bandas. Y eran rockeros o eran yaceros. Y mis compañeros de clase tenían bandas. Y los de artes visuales eran o raperos o DJs. Los de comunicación social eran o DJs o raperos o rockeros o punkeros. Y si no, hacían las fiestas para que todo el resto del parche tocara. Y entonces mis planes los fines de semana empezaron a ser ir a conciertos. Vean, no se alcancen a ver, pero yo soy este de aquí de la manita. Y todos estos son mis amigos. Entonces empecé a ir un montón a conciertos, a toques. Mis planes empezaron a ir a conciertos de punk en Casa Ratrap o en Casa Relámpago. Ir a escuchar Jazz y Cumbia en Matik Matik, en Chapinero. Acá estoy comprando discos de punk también, él se llama Alberto. Esto también es por Chapinero. Eso empezaron a ser mis planes, ir a escuchar rap a Latino Power, ir a escuchar indie en el Parkway. Y mis conversaciones empezaron a ser, cambiaron de, ay, si escucho el nuevo disco de Arctic Monkeys y de Kendrick Lamar y de Taylor Swift y lo que sea. Y empezaron a ser como, oiga, si vio que el parcero de acá tiene una banda nueva. Si vio que la parcería de acá acaba de sacar un disco increíble. De repente me empecé a ver rodeado por un montón de escenas y un montón de artistas con las cuales yo me sentía identificado. Las sentía súper cercanas a mí. Empecé a entenderlas y me empecé a emocionar mucho. Y yo entré en un conflicto tremendo porque entonces yo pensaba, oiga, ¿será que a alguien le importa y a alguien le sirve que yo haga una reseña de Timing Pala? Y yo pensaba, ¿será que a Taylor Swift le voy a cambiar pues la carrera si yo digo como, no me gustó el disco de Taylor Swift. ¿Será que estoy aportando algo a la sociedad acá si yo reseño un nuevo disco de Taylor The Creator? Probablemente no. O sea, esa gente ni se va a enterar quién soy yo. Pero yo estaba viendo que acá en Bogotá y en Colombia había un montón de artistas, un montón de músicos, un montón de escenas que merecían que habláramos de ellos. Y que probablemente ahí sí yo iba a aportar un poquito más. Y ahí me empecé a dar cuenta que yo, como oyente y como fan de la música, tenía que decolonizar mi escucha. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tenía que entender que la música de acá es igual de chimba que la música de allá. La música colombiana es igual de chévere que la música en Europa o en Estados Unidos. Y entonces ahí yo me empecé a obsesionar mal con buscar y buscar y buscar y buscar música colombiana. Y entonces empecé a encontrar vainas loquísimas, como que por ejemplo en Bogotá tenemos una vaina que se llama el tropicanibalismo, que es cumbia y salsa y música tropical, pero hecha por bogotanos. Y que le mezclan rock, música psicodélica, electrónica, metal. Estos son Meridian Brothers, de los pioneros del tropicanibalismo. Ellas son la perla, también percusionistas de Bogotá. Frente Cumbiero también, parte de ese movimiento. Que también en Bogotá, y solamente en Bogotá, tenemos una vaina que se llama el slam. Que es rap, pero rápido, acelerado, y encima en los conciertos hacen pogo y saltan. Y eso solo pasa en Bogotá. Ustedes ponen slam en Google y no les aparece absolutamente nada más que no sea en Bogotá. En el 2018, en Bogotá tuvimos uno de los booms de indie y rock alternativo más importantes de la historia del país. Con agrupaciones como las yumbeñas, aguas ardientes o Nicolás y los fumadores. Que le cantaban a la cotidianidad de vivir en Bogotá. Con frases como esta, salí tarde de tu casa y me dejó el transmilenio. ¿A quién no le ha pasado? O como esta, Bogotá, ya no me quieres. Tus besos están secos y tus calles llenas de huecos. De aguas ardientes. Entonces yo dije, parase, sí soy. También entender que hay una banda que se llama Los Maricas y que a su vez esa banda influenció a otra que se llama La Hermanastra Más Fea y que a su vez esas bandas influenciaron a otras dos que se llaman Basura Astillada y Kitchen y que todas esas cuatro bandas lideraron una revolución de emo y hardcore y punk en la última década en el país. Es entender también que en el 2016 tuvimos una explosión de rap en la ciudad de Medellín con agrupaciones como Alcolíricos, Crudo, Soft Zero, Doble Porción, Buodermia, Liana. Artistas que retrataban la realidad que es una ciudad como Medellín con frases como esta, Mamá crió a un hombre que tiene ética, pero no niego que me seduce la narcoestética. De crudo. O frases como esta, Medallo es un pesebre. Los santos son más grandes que las casas de los pobres. De Alcolíricos en su canción, la típica. Y ahora, Cali, Cali es la capital de... La salsa. Pues sí, pero también es la capital del metalcore y del trap. Agrupaciones como Escara, como Cenacu, como Mico, tienen una escena súper sólida en Cali que hace de las exploraciones más extremas de hacer metal en Colombia y en Latinoamérica, y eso solo pasa en Cali. En Cali también ahorita tenemos una explosión de trap, lo que llaman el chacaleo. Artistas como Pirlo, Esteban Rojas, Los Rogelios, el cartel de Cali se llaman. Y le están aportando un nuevo léxico y nuevos flows al trap latinoamericano. Y eso solo pasa en Cali. ¿Se acuerdan del Rastastás? La canción más pegada del Mundial 2014, creo que fue. Bueno, pues ¿sabe cómo se llama ese ritmo, ese estilo del Rastastás? Salsachoque. Y de la Salsachoque luego evolucionó a una cosa que se le conoce ahora como el ritmo exótico. Y adivinen, esa vaina solo pasa en Colombia. La Salsachoque nace a principios de los 2000 en Tumaco, Nariño. Bueno, eso es nuestro. Luego, si nos vamos un poquito más al sur del país, en Nariño también, pero en Pasto y en Ipiales. Tenemos artistas como Briella Ojeda, Andrés Guerrero, Gabriela Ponce, Lucio Fuget, Búa 2030, Verbali, Hablabarambanda, un montón. Que combinan ritmos y músicas indígenas con ritmos y músicas de los Andes, con rock, con jazz, con cantautoría. Y están ahorita liderando una revolución también de músicas en el sur del país, en Nariño. Y a todo esto nos hace falta sumarle que en Colombia tenemos más de mil ritmos de música tradicional. Agrupados en 157 géneros distintos. Que el bunde, que la cumbia, que la música de los llanos. Todo esto dividido en las seis regiones geográficas que tiene Colombia. Los llanos orientales, la Amazonía, los Andes, las islas, el Caribe, el Pacífico. Y a todo esto ¿sabe qué nos hace falta? Morat. Y Karol G. Y Fade. Que están todos llenando estadios así como si fuera breve. En un día se agota un estadio entero de Karol G. Entonces teniendo todo ese montón de música y uno escuchando Pink Floyd, ¿a son de qué? Pero bueno, esta charla igual no es para decirles que la música de afuera es horrible. Y que la música de acá pues toda es increíble. O sea, afuera también hay música muy bacana. Hay artistas increíbles. Hay escenas súper propositivas, súper interesantes, súper revolucionarias. Así como acá hay artistas horribles. Sí, acá también hay artistas flojísimos que uno dice como, uy no, dedíquese a otra cosa. Pero esta charla y con lo que me gustaría que se fueran es que sea más curioso con la música de acá. Escuche un poquito más de lo que está pasando en el país, en la ciudad. Vivir de la música en Colombia y del arte en Colombia sigue siendo muy difícil. Muy difícil. La cultura tiende a ser de las últimas prioridades en cualquier plan de gobierno. Los pagos que se hacen por presentaciones en vivo a los artistas en los festivales públicos y privados del país siguen siendo el mismo pago hoy a que hace 10 años, por más de que todo alrededor de nosotros esté subiendo de precio. Los medios de comunicación, como el mío, como los de mis amigos, están cerrando porque no hay plata. Tenemos contratos malísimos por prestación de servicios si nos va bien. Y todo esto es igual como irónico porque todos los días hay más artistas, hay más discos, se están proponiendo más vainas, el Movistar Arena se llena cada ocho días, cada vez hay más y más y más y más y más festivales, hay más público. Estamos viviendo uno de los mejores momentos de la historia de la música en Colombia. Entonces no se pierda de eso. No se lo pierda. Usted también puede hacer parte de eso. Usted puede ser el fan, el que le da play a una canción en Spotify. Usted puede ser el artista, usted puede ser el comunicador, el periodista. Usted puede ser el que hace un concierto, usted puede ser el que hace un festival. Sea curioso. No se deje ganar porque entonces lo de Europa y lo de Estados Unidos es mejor. No se deje ganar por ese norte global, no se deje ganar por la gran industria. Escuche también a los artistas de acá. Se lo juro que usted va a poder entender más de su vecino. Va a entender más del que vive a 10 calles. Va a entender el que vive en otra ciudad. Va a entender al que vive en otro municipio. Va a entender al que vive en la costa, en el Pacífico, en Nariño. Yo escuchando música colombiana me empecé a imaginar todo el país sin haberlo visitado y empecé a entender un montón de cosas de donde vivo. Y al final me empecé a entender a mí mismo también. Cuando escuche música colombiana se va a sorprender. Se va a entender a usted mismo. Y probablemente cuando lo haga, ahora sí, si yo le muestro esto, va a poder reconocer todas estas portadas. Muchas gracias.